¿Quieres ver un milagro andante al finalizar este video? Pero antes, si te gusta el contenido cristiano, sígueme. Kevin Artia es un hombre que el 11 de marzo del 2005, por profundos problemas depresivos, quiso lanzarse del puente Golden Gate a sus 22 años. Había nacido su hija prematuramente con problemas de salud. Días atrás había perdido su trabajo, y a causa del tratamiento que estaba recibiendo su bebé, debía más de 250 mil dólares. En su desespero tomó una terrible decisión. Pero gracias a Dios que apareció en escena el oficial Kevin Breach. Este oficial lo escuchó por más de 90 minutos, hasta que lo convenció que a pesar de sus problemas, aún hay esperanza de un mejor porvenir. Hoy en día trabajan juntos para darle apoyo a personas con problemas depresivos en el puente de Golden Gate. Años más tarde, Kevin Artia dio una conferencia, y dijo la frase del evangelista Hall Listen. El hombre puede vivir 40 días sin comida, 3 días sin agua, 8 minutos sin aire, pero solo un segundo sin esperanza. ¿Y tú qué opinas? Ayúdame a compartir este video. Bendiciones.